Esta es la historia de una joven condesa que vive una oculta pasión con un joven ajeno a su clase. Pronto se da cuenta que ella está embarazada y empieza a hacer sus cálculos. Desea tener aquel hijo. La familia lo descubre y urden una trama a su alrededor para terminar con aquella situación indeseable, haciendo desaparecer a la criatura que crecerá haciéndose preguntas incontestables. Gracias por ver el video.